Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la clase de este día? Bienvenidos todos los que ya están conectados. Brenda nos saluda aquí en el chat dando las buenas noches. Este día vamos a nos mandaron un mensaje, ¿verdad? Acerca de los laboratorios. Buenas noches, Eduardo. Quiero ver si fue a este grupo. Sí, recuerdo que fue a los grupos de Excel de medio curso. Sí, de ocho a nueve. Nos mandaron un mensaje de siempre de inglés corporativo, ¿verdad? Que informarles que ya estamos en la penúltima semana del curso de Excel y hasta la fecha ya tienen que tener finalizado la primera sección. Perdón, termino de leer y le escucho. Al cien por ciento la segunda sección, al cien por ciento el examen de medio curso y la sección tres al cien por ciento, dice. Queda de más informarles que... Perdón, escuchamos por ahí. Si pueden cerrar los micrófonos. Dígame que la persona que iba a preguntar o a comentar algo, si nos dice. Para que posteriormente cierre el micrófono porque escuchamos por ahí ladrar algún perrito. Hola. Bueno, continúo entonces. Dice, no queda más que informarles que es de carácter obligatorio llevar el día a la plataforma, ya que la próxima semana se finaliza el curso. ¿Verdad? Así es que, pues, nada más, ¿verdad? Leerles este mensaje por si alguno no lo ha recibido, ¿verdad? A veces hay quienes no ven los mensajes o a lo mejor no están, no se agregaron al grupo, pero esta es la información que nos comparten para este día, ¿verdad? Y sí, pues, la próxima semana terminamos. Tenemos esta semana, miércoles y jueves, para aprovechar de avanzar con lo que son los laboratorios de la tercera semana. De hecho, no hemos realizado ninguno porque según la plataforma tenemos laboratorio hasta el segundo tema, o sea, hasta el día martes, ¿verdad? Luego tendemos el día de mañana también y luego tenemos el día jueves. Hay tres laboratorios para esta semana según cómo está la plataforma. Entonces, los hacemos martes, miércoles y jueves y terminamos lo que es la tercera semana del curso y la otra semana, pues, igual, ¿verdad? Vamos cubriendo los laboratorios y vemos ahí si el día miércoles hacemos el examen final para que todos lo tengan al día. Giovanni, buenas noches. Pregunta, ¿qué día exactamente se termina el curso? El próximo jueves. La próxima semana, el día jueves, si no me equivoco, es 10. Ese día terminamos y tenemos que tener ya todos los laboratorios completos, examen de medio curso y examen final. No veo que nos comenten acerca de si tenemos que terminar el examen final el día miércoles, pero quiero comentarles que el pasado mes de diciembre di un curso también, ¿verdad? Así en línea de Excel y ahí fueron bien claros en decirnos que el día miércoles, el curso se terminaba el día jueves, que el día miércoles hiciéramos el examen final. Esta vez no nos lo han dicho, pero por cualquier cosa pienso que lo hagamos así, que el día miércoles hagamos el examen final y el día jueves recibimos la última clase, ¿verdad? Como yo les ayudo ahí con algunas preguntas, pues, aunque traiga el tema del día jueves, ¿verdad? Aunque traiga ahí información de la que no hemos visto todavía, pues, igual yo les ayudo, ¿verdad? Con esa información y lo dejamos ya terminado para que el día jueves podamos cerrar y ya ellos el día viernes, pues, puedan revisar que su su plataforma, ¿verdad? Que está completa con todo lo que corresponde. Creo que está más que clara toda esa información, ¿verdad? Solo recordarles, pues, que siempre vayan aquí, ¿verdad? En el progreso, ¿verdad? En la pestaña progreso, ahí que vaya viendo usted, que lo que usted va resolviendo, pues, le va generando nota, ¿verdad? Ahí va a ver su correo y todo. Y aquí, pues, usted puede ir viendo ya el examen de medio curso, que esta parte nos lo indica, ¿verdad? Entonces, ya tiene que llevar aquí un buen porcentaje. Solo le estaría pendiente ya lo que es esta parte de final. Por lo demás, lo hemos ido completando al día, ¿verdad? Bueno, yo le voy preguntando y ustedes me dicen que sí, ¿verdad? Algunos escriben ahí segunda semana, tercera semana completa, así es que creo que no hay ningún problema. Muy bien, nos vamos de nuevo al inicio del curso, son las ocho y cinco, vamos a comenzar con el tema de este día para no retrasarnos, por lo que les decía, que tenemos laboratorio, ¿verdad? Si alguno ya lo hizo, pues, ahí nos nos comenta a la hora que lo estemos haciendo acerca de las respuestas. Y si no, pues, ahí vamos todos, ¿verdad? Participando. Y los que aún no lo han hecho, pues, anotar las respuestas, ¿verdad? Para que también, si el día de mañana usted lo va a resolver o más tarde después de la clase, ya tenga esa información por ahí. Quiero ver, estamos al segundo día de la tercera semana. Nos corresponde el tema de lo que es la herramienta de formularios en Excel. Vamos a ver, los formularios en Excel no se encuentran predeterminadamente instalada esta herramienta, sino que vamos a tener que hacer el procedimiento para instalarla, ¿verdad? En mi caso, esta plantilla es la que van a descargar cuando ustedes, después del video, ¿verdad? En la parte de abajo se encuentra el link, les va a aparecer este formulario ya con lo que es el ejercicio, ¿verdad? Aquí lo único que tenemos que hacer es ir insertando los datos o abrir la herramienta de formulario. Yo lo voy a eliminar luego para que ustedes vean cómo lo van a instalar en la computadora donde ustedes no lo tengan, porque en esa plantilla ya viene, pero como tenemos que ver también cómo lo vamos a utilizar a donde no lo tengamos instalado, ¿verdad? Dice que el objetivo de esta clase es capacitar a los estudiantes para que aprendan a utilizar la herramienta formulario con el objetivo de optimizar el tiempo de ingreso de información en la construcción de una base de datos. En sí, los formularios para lo que se utilizan es eso, ¿verdad? Para hacer más efectivo y más rápido el tiempo de ingreso de datos a la hora que estamos elaborando, como lo dice ahí, una base de datos, ¿verdad? Una tabla o como nosotros le queramos llamar. Y aquí está un ejemplo de cómo nos va a aparecer, mire. Estos campos no los tiene predeterminadamente. Estos campos son los campos que nosotros colocamos en las columnas, ¿verdad? En la primera fila de la base de datos donde nosotros ponemos los encabezados y a partir de ahí, pues nosotros comenzamos a introducir los datos, ¿verdad? Entonces ya vamos a ver el ejemplo. Dice, esta herramienta sirve para hacer más fácil el ingreso de datos a una base. Para trabajar con esta ventana deberás habilitarla y ya tener en un entorno los encabezados de la tabla o la base de datos. Como les mencionaba, ¿verdad? Lo primero para crear un formulario es definir los encabezados que vamos a utilizar. Aquí tenemos el video y aquí abajo está la herramienta de formulario que es la que vamos a utilizar para hacer el ejercicio. Cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior, habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios. Para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe. Personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores, habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte. Barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello, vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas son no se escucha. se detuvo el video. Creo que es problema con mi internet. Voy a voy a actualizar la página. tal vez ahora no nos carga completo. Bueno, la disculpa del caso, ¿verdad? El internet, pues, en estos últimos días en esta zona ha estado bastante malo, fallando, ¿verdad? cuando trabajamos con bases de datos, es importante que conozcas algunas herramientas. Una de ellas será la herramienta formularios. Este día vas a aprender a utilizarla. En la clase anterior habíamos estado trabajando el uso de los filtros en Excel con esta base de datos. Este día voy a enseñarles cómo poder elaborar una base de datos con una herramienta muy importante que se llama formularios. Para eso voy a copiar el encabezado que tengo aquí en mi base de datos. Lo voy a pegar en otra hoja. A este le voy a llamar formulario. Y ahora voy a mostrarles la herramienta. Dentro de las pestañas que tenemos en Excel, no está la herramienta activa para lo que necesitamos dirigirnos a las opciones de Excel y poder habilitarla. Las opciones se encuentran en la pestaña archivo. Nos vamos hasta el final. A mí me aparece esto que dice más. A ustedes probablemente les aparezca de un solo las opciones. Vámonos a las opciones. Y en esta ventana de diálogo que tenemos en pantalla, nos vamos a dirigir a estas dos. Observe, personalizar cinta de opciones o barra de herramientas de acceso rápido. En clases anteriores, habíamos visto que la barra de herramientas de acceso rápido son todas las que nos aparecen aquí arriba. Opciones que podemos colocarle a Excel para que podamos facilitar o encontrar más bien la herramienta dentro de todas las que tenemos en las pestañas o en las cintas de opciones. Vamos a introducirla primero en esta parte, barra de herramientas de acceso rápido. Le damos clic aquí y nos aparece esta parte. Aquí es importante que ustedes seleccionen los comandos disponibles en debido a que predeterminadamente Excel muestra los comandos más utilizados. Para ello vamos a desplegar esta lista y aquí podemos observar la gran variedad de herramientas o pestañas que Excel nos muestra. Sin embargo, todas se alojan aquí, todos los comandos. Le damos clic aquí, esperamos un momento ya que Excel tarda un poco en habilitarlo y cuando ya nos aparece aquí en la parte superior, ya podemos buscar aquí cualquier herramienta que nosotros necesitemos. Le damos clic a cualquiera, si bien podemos irlo buscando y aquí observen ustedes que tenemos el orden de las herramientas con un orden alfabético de la A a la Z. Pero podemos también nosotros darle clic a cualquiera de las herramientas y presionar, por ejemplo, la tecla F, ya que nuestra herramienta comienza con la letra F de formularios. Y aquí ya vamos a empezar a buscar en orden alfabético, el formulario. Llegamos a la FOR, vamos a ir más abajo y aquí la tenemos, formulario. Esta es la herramienta que vamos a utilizar. Le damos clic a la herramienta y le damos agregar fácilmente, ya la tenemos vinculada en nuestras herramientas de acceso rápido. Solo bastará con darle a aceptar y listo. Ahora le podemos dar clic aquí donde dice formulario o la herramienta que ya hemos introducido y nos va a aparecer un error debido a que formulario no encuentra un formato especial para poder iniciar su trabajo. vamos a tratar seleccionando los encabezados de nuestras columnas en la base de datos y le damos clic en formulario. Nuevamente nos aparece el error. Vamos a tratar agarrando también una siguiente fila y también nos da el error. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bueno, podemos insertar una tabla que, por cierto, este contenido lo vamos a ver en clases siguientes, pero les voy a mostrar rápidamente cómo hacerlo. Solamente nos vamos a ir a la pestaña insertar tabla. Aquí ya se está seleccionando la parte donde queremos tener los encabezados de la tabla y es importante que le coloquemos aquí el cheque en esta caja que dice tabla tiene encabezados. Le damos a aceptar y listo. Más adelante en clases siguientes yo les voy a explicar todo lo de las propiedades tablas, pero por hoy me interesa insertar una tabla que conozcan ustedes cómo hacerlo desde la pestaña insertar herramienta tabla para que podamos habilitar el formulario. Ahora sí, en cualquier rango sin tener que seleccionar toda el área, le vamos a dar clic aquí donde dice formulario y listo ya tenemos la ventana de el formulario y observe usted también ha vinculado aquí en esta parte el nombre de cada uno de los encabezados de las columnas de nuestra base de datos y ya podemos proceder a llenarlo. ¿Para qué nos sirve esta herramienta? Les sugiero hacer pruebas. En clase vamos a hacer una práctica donde vamos a introducir 10 elementos de nuestra base de datos sin la herramienta formulario y 10 elementos con la herramienta formulario para que ustedes puedan comparar el tiempo que se tardan en llenar una base de datos con o sin la herramienta. abro nuevamente la herramienta formulario y aquí ya puedo empezar a digitar. Podemos poner una fecha genérica 1 de enero de 2019, por ejemplo. Vendedor le vamos a empezar a colocar ya vendedor 1, por ejemplo. Zona centro. De nuevo se ha detenido, pero ahí casi ya termina el ejemplo. Por ejemplo, solo está introduciendo los datos para que se acomoden una vez que se introducen los datos. Se acomodan aquí, ¿verdad? En las celdas que corresponden dependiendo a cada uno de los encabezados. Y ahí en el formulario se muestran los botones para buscar también cuando ya tenemos en los datos, podemos, esta herramienta aparte de que nos sirve para introducir la información, también nos sirve para lo que es buscar la información, buscar, ¿verdad? Aquí podemos escribir el nombre de, por decir, de un vendedor de una zona que ya está en la base de datos y a través del formulario la podemos encontrar de manera más rápida. Este es el formulario que se va a descargar después del video, el que él ya lo hizo como una tabla. Y aquí en la barra de... Podemos, 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 podemos... Podemos poner una fecha genérica, 1 de enero de 2019, por ejemplo. Por ejemplo, vendedor, le vamos a empezar a colocar ya, vendedor, 1, por ejemplo. Zona, centro. Cantidad, supongamos que vendió 25 productos con un total de 150 dólares. Y le damos enter. Y observe cómo automáticamente la herramienta formulario está grabando en nuestra hoja de cálculo los elementos o los datos que le hemos introducido. Vamos a introducir un segundo. Vamos a suponer siempre que estamos en el 1 de enero del 2019 y que el vendedor 3 trabajó en la zona oriente, vendió la cantidad de 34 productos con un total de 175 dólares. Le damos enter y automáticamente se va a insertar este segundo registro en la parte inferior. Ya que Excel cuenta con un programa que va a identificar que ya hay un elemento en la primera fila, en todo caso, y luego lo va a introducir en la segunda, el segundo registro. Ahora, esta herramienta formulario nos puede servir también para poder ver los registros anteriores, no solo para poder introducirlos a nuestra base. Si yo me voy con las teclas de navegación de mi teclado o con esta barra de navegación aquí en la herramienta, puedo ir a visualizar el registro 1, el registro 2, etc. Y supongamos que en el registro 1 nos hemos equivocado y no es el vendedor 1 quien hizo esa venta, sino el vendedor 5. Observe que sucede en nuestra base de datos al darle enter. Automáticamente se va a cambiar. Cuando queremos iniciar un nuevo registro y estamos dentro de un registro anterior, solamente basta con darle enter y pasamos a un nuevo registro. De esta manera es como vamos a estar utilizando la herramienta formularios. Recuerda seguir practicando el ingreso de los datos por medio de la herramienta formulario. Esto te va a servir para poder trabajar en el menor tiempo posible. Te veo en el próximo video. Bueno, hoy sí, pudimos terminar de ver el video. Como les decía, esto es lo que van a descargar cuando ustedes abran esta plantilla de trabajo. Y aquí en la barra de herramientas de acceso rápido van a poder ver lo que es el ícono de formulario. Lo voy a eliminar para hacer el proceso de agregarlo también como lo hace él. Verdad, nos podemos venir aquí a archivo, mire, en más opciones. Pero si usted no quiere hacer este procedimiento, también lo puede hacer desde aquí, mire. Más comandos. La barra de herramientas de acceso rápido la podemos personalizar también a través de esta opción que dice más comandos. Y vamos a llegar a la misma opción a donde él lo vino a buscar. Dice barra de herramientas de acceso rápido más que más comandos, comandos más utilizados. Aquí están cada una de las pestañas que tiene la cinta de opciones. Aquí están los comandos que no están en la cinta de opciones. Aquí los tenemos, ahí está, creo que los está cargando. Ahí están ya. Lo que él decía, ¿verdad? Que están ordenados alfabéticamente, entonces los tenemos que, nos podemos mover rápido y llegar hasta donde están por lo que es la F, ¿verdad? Aquí está el formulario. Una vez lo selecciona, le tiene que dar agregar para que pase a este siguiente panel de esta ventana. Y aquí se lo va, se lo va a reconocer siempre y cuando esté la opción de la barra de herramientas de acceso rápido. Si tiene ahí seleccionada otra opción, no se lo va a poder agregar. Una vez que ya está aquí, que se muestra, ¿verdad? Que ya está agregado, le hago clic en aceptar y aquí se va a mostrar. Estos son los íconos que están activos en la barra de herramientas de acceso rápido. Estos son los que se pueden activar y desactivar. Pero en el caso del formulario, únicamente lo podemos eliminar, ¿verdad? No lo podemos ocultar. Ahí nos da el error cuando tratamos de abrir el formulario de que no hemos seleccionado los encabezados. Tal y como él lo dice, mire, da ese error. Ahora voy a hacer este ejercicio de introducir los datos, pero luego me voy a ir a una siguiente hoja en blanco a iniciar con uno nuevo. Porque estos son los encabezados que él trae de la base de datos de filtro que yo les mostré el día de ayer. Aquí les decía que también podemos utilizarlo para buscar los registros, ¿verdad? Para buscar ya en una base de datos que ya se creó, que ya se elaboró. Y pues aquí está el botón nuevo. A través de estos, con la tecla tabuladora, ¿verdad? En su teclado podemos movernos también a través de estos, de estos encabezados, de estos botones que tiene esta herramienta de formulario. Voy a comenzar tal y como él lo hace, ¿verdad? Introduciendo ahí algunos datos para que veamos cómo se van a ir agregando a lo que es esa base de datos que él ha convertido ya en una opción como de tabla. Fíjense que cuando él nos dice de que con la tecla Enter, ah, bueno, tenemos que apretar la tecla Enter hasta el final para que ya se carguen todos. Aquí, si usted no ha terminado de introducir todos los datos, tiene que vendirse con la tecla tabuladora, ¿verdad? Para desplazarse al siguiente encabezado. Yo le voy a poner nombre porque solo así como vendedor no me gusta. Zona central, cantidad, 100, total, 1000. Una vez tengo ya todos los datos, entonces Enter, ¿verdad? Se limpia el formulario, me queda en blanco para poder agregar uno nuevo y ahí vemos que los datos se ubican tal y como si nosotros los estuviéramos escribiendo en cada una de esas celdas. Una vez que ya los tengo todos, Enter y de esa manera se van a ubicar. Aquí, ¿verdad? Como él lo decía, tenemos para buscar, lo cerramos y ya no lo vamos a utilizar y nos quedamos aquí con los datos. Podemos tener, podemos tener, ¿cómo le digo? Voy a hacerlo aquí. Podemos tener funciones, celdas que tienen fórmulas o funciones en medio de estas columnas. Y dentro de ellas el formulario lo que va a hacer es mostrarlas, pero no dejar que dentro de ellas podamos utilizar datos. Como por ejemplo aquí, mire, le voy a poner, digamos que esta columna tiene precio. Y aquí vamos a ponerle, por ejemplo, que vale 10. Pues tendría que ser en la otra, en el total lo voy a hacer. Este vale 5. Voy a agregar otra. O esta la voy a, la puedo hacer con, con una fórmula. Quiero ver a dónde puedo poner aquí un ejemplo de una fórmula. Tengo la cantidad, tengo el precio. Entonces aquí los totales lo voy a borrar. Bueno, pero él ya lo había agregado. Entonces no tiene que ser una que esté antes. Vamos a ver. Igual. Sí, creo que en esta ya no se puede por cómo lo está configurada. Me va a dar ese error. Me voy a ir en mejor a una nueva hoja en donde pueda comenzar a crear los encabezados de manera diferente. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí sí. En el total lo que voy a hacer es hacer una fórmula que va a multiplicar esta cantidad por esta. Me da cero porque no hay cantidad, ¿verdad? Pero una vez ya tenga los datos, lo que me va a mostrar va a ser diferente. Vamos a ver. Este es el. Si ustedes se fijan, a mí no me dio el error que le dio a él acerca del, de darle un mensaje que tiene que hacerlo tabla, ¿verdad? Tenía duda yo con ese, con ese error. Creo que el problema quizás puede ser, fíjense, cuando no se ha seleccionado. Pero en este caso ya me lo da, ya está ahí. Muy bien. Entonces, aquí tengo el formulario de la hoja 1. Y ahora sí lo voy a comenzar a llenar producto. Le voy a poner mouse. Cantidad 10, precio 6. Ahí está. Miren. ¿Qué es lo que sucede aquí en el total? Él sabe de que hay un encabezado, pero como sabe de que en ese total yo he introducido una fórmula que va a ser una multiplicación, entonces él no la activa como un campo donde nosotros la vayamos a poder hacer desde lo que es el formulario. Y si agrego más encabezado van a quedar aquí abajo, pero este va a quedar así, nulo. Lo voy a hacer. Voy a agregar aquí el encabezado total. Por decir algo, fecha de entrega. Y aquí voy a ir a poner las fechas en el formulario. Ahí sí, miren. Fecha de entrega. Estoy aún en el producto 1. Va a ser, digamos, hoy el 5. De febrero del 22. Ahí está, miren. Voy a cerrar. Él ya ubicó a... Me equivoqué. La pleca. Aquí. Cuando nosotros introducimos una fecha y tiene algún error, ¿cómo lo vamos a identificar de manera rápida? Que no lo alinea a la derecha de la columna, sino que como tiene un error, no lo reconoce como fecha, como dato numérico. Y me lo alinea automáticamente a la izquierda como texto. Miren. Ahora que ya no tiene el error, ahí está alineado a la derecha. Voy a hacer otro ejemplo. Nuevo. Este sería entonces el número 2. Producto. Teclado. Cantidad 15. Precio 10. Él se salta, ¿verdad? El total, él no lo va a tocar. La fecha de entrega, pongámosla para el 6 del 2. De este año. Ahí está. Me va sacando los totales de una vez por la función que yo dejé ya establecida en la primera celda y me va ordenando cada uno de estos datos que voy introduciendo. Vamos a hacer otro. Tres. Número tres. Producto. Monitor. Cantidad 5. Precio. Digámosle 80 dólares. Fecha de entrega. Esta va a ser hasta el 15 del 12. Del 2. Del 2022. Ahí está, miren. Preguntas. Comentarios. Una pregunta. Dígame. Para que tenga el aspecto de tabla, así como, por ejemplo, los encabezados azules, porque aquí estamos, no se muestra así, ¿verdad? No se muestra así porque yo no. No es necesario. No es necesario. No, no es necesario que se muestre así. Eso es porque él lo vino a hacer tabla porque a él le daba un error. Y ese tema está en la próxima semana, pero aquí está. En la pestaña insertar, aquí está el ícono de tabla. Le activa esta opción que la tabla tiene encabezado. Le hace clic en aceptar. Y ahí están ya los estilos. Una vez que lo ha elaborado la tabla, quiero ver si se muestra. Se muestran los diseños de tabla. Y usted aquí viene a personalizar. Aquí están. Ese es el que le activa, pero aquí están los otros estilos. Como les digo, este tema está para la próxima semana y está por varios días. Así es que ahí lo vamos a continuar trabajando. Sí, le da una apariencia bonita. Lo único que a mí no me gusta es que le quedan activas estas flechitas, que como que los estuviéramos filtrando, ¿verdad? O sea, eso es lo único que a mí no mucho me gusta de ese estilo de tabla que está en las flechas, pero igual ahí tenemos ya ese ejemplo. O sea, que el formulario no necesariamente lo que vamos a hacer es tabla, sino que simplemente... Es una base de datos que usted no necesita aplicarle la tabla, sino que lo que puede hacer es venirle a dar formato con todos los bordes. Aquí está. Ahora, si usted quiere ya personalizarlo un poquito más sin que sea tabla, en la pestaña Inicio, aquí está el ícono que se llama Estilos de celda. Usted selecciona las celdas. En este caso yo he seleccionado los encabezados a los cuales les quiero poner color. Acostumbramos solo a utilizar lo que es el botecito de pintura, que es el relleno, ¿verdad? Pero aquí hay otros estilos, miren. Donde tenemos el mismo color, pero en diferente énfasis se llama, que es como el degradado que tiene cada uno de ellos. Aquí lo podemos ver. Son tonos así un poco más diferentes. Está este neutral. Y tienen ahí diferente nombre. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien más que tenga dudas, preguntas, comentarios? Igual, si no es parte de lo que estoy haciendo, pues igual, ¿verdad? Si en el momento tengo la respuesta, pues con gusto trato de resolverla. Aquí ya solo nos venimos a lo que es personalizar, ¿verdad? Cada uno de estos encabezados que tenemos. Y tal y como él lo decía, queremos llamar de nuevo al formulario. Entonces solo lo llamamos, ¿verdad? Una consulta. Dígame. Esto se tendría que hacer antes para iniciar la base de datos. Cuando ya tenemos la base de datos, no podríamos hacerlo al revés, ¿verdad? Creo que sí. Voy a eliminar el formulario. Vamos a ver. Voy a agregar una nueva hoja. Yo creo que sí lo podríamos hacer. Voy a suponer que ya tenemos todo esto. Lo voy a copiar. Lo voy a pegar aquí. Ya tengo esos tres datos, ¿verdad? Y ahora... Fíjese que como ya está en este libro, creo que por eso no me da problema. Quiero ver, aquí tengo otro libro abierto en donde no lo tengo. Aquí sí. Vamos a probar. Por lo general uno comienza a hacerlo. Aquí tengo otra base de datos bonita. Le voy a quitar el filtro. Vamos a copiar unos. Ah, bueno. De hecho ya tengo toda esta. Vamos a ver si aquí no nos da problema al tratar de aplicarlo. No, mire. Fácilmente lo llama. Y en este libro... Lo voy a eliminar en este libro para ver si al llamarlo de nuevo no nos da problema porque en este libro no estaba. Pero lo que sucede es que cuando usted lo activa en un libro de Excel ya queda activo en todos los libros que esté abriendo. Lo tiene que... Ya quedan como ahí guardados. Entonces lo voy a llamar... Lo voy a activar de nuevo. Dijimos que estaba en los comandos más utilizados. Ah, pues no. Los comandos que no están en la cinta de opciones. Formulario. Agregar. Aceptar. No me da problema, mire. Y aquí reconoce todo cuántos... Hay 32 filas con información, mire. No me da problema. Pero lo que veo también es que... Hola. El detalle es que cada indicador es similar. ¿Será por eso? Porque tiene vendedor, producto, pago o... No es. Pero este fíjese que es otro libro que yo tengo. Se lo voy a cerrar. Se lo voy a mostrar. Es un libro donde yo... Aquí tenía el filtro. Tengo aquí otra hoja con filtro. Tengo tablas dinámicas. Tengo planilla. Tengo buscar. Me gusta tener siempre otro libro por si termino el luego. Aquí están las referencias. Aquí está la función fecha. O sea, es otro libro muy aparte. Como le digo, este libro es mío. Que lo tengo aquí guardado en la computadora. Y esa es la plantilla que acabo de descargar. Entonces, no sé, ¿verdad? Casi por estar trabajando ahorita en los dos aquí al mismo tiempo no me ha dado problema. Pero yo creería que no porque rápido lo eliminé el filtro. Y aquí lo llamo. Lo que sucede es que como ya estaba activo y hemos estado trabajando, quizás por eso no habría problema. Aquí podemos buscar, ¿verdad? Mire, aquí en buscarse, este botón que se llama buscar siguiente puede ir viendo y puede ir cambiando, ¿verdad? Algunos. Aquí nos aparece para buscar por criterios. 11 de 32 campos tiene esto. Aquí nos vamos al final. Y aquí nos vamos ya a nuevo para ir agregando más campos en lo que es esta tabla. En este caso, que ya están, lo que podríamos buscar es buscar el vendedor. Quiero ver, por ahí veo uno que se llama Jorge Campos. No me lo he encontrado, quiero ver. José. Celaya. Ahí está. Buscar anterior. Me dio, este es el 31 del 33. Pero aquí están bien. Quiero ver qué número tienen. Creería que tienen, que están ellos mismos. Aquí están. Están ellos mismos repetidas veces. Ese era el dato 31. Aquí está de nuevo. Y aquí estaba el inicio. Vamos a ver, buscar siguiente. Ahora sí se fue en orden mostrándomelos todos. No sé si hay otra pregunta, comentarios acerca de esto. Lo que sí no tiene esta tabla es fórmula, como el otro ejemplo que yo le mostraba, ¿verdad? Donde tengo la, donde agregué la fórmula. Aquí estamos. Donde me vine a agregar la fórmula, ¿verdad? Una de las ventajas de los formularios es que si usted agrega, una vez que ya lo ha elaborado, otra columna aquí, se la va a seguir mostrando, ¿verdad? Por ejemplo, voy a agregar aquí, existencias. Miren, ahí se agrega ya automáticamente. Aquí yo tengo ya tres campos, ¿verdad? Me vengo al número uno para agregar las existencias. Número dos, me falta agregar existencias. Y número tres, también voy a agregar lo que son las existencias. Y ahí tengo para el nuevo registro. Como le decía, la única, el único encabezado que no podemos modificar ni tocar desde este formulario son las celdas, ¿verdad? Las columnas que contengan diferentes fórmulas o funciones y todas las que le vayamos agregando, pues ahí se van a ir mostrando, ¿verdad? Es una buena herramienta de Excel para lo que es la introducción de información, para lo que es la búsqueda y para asegurarnos que lo vamos trabajando a veces de manera ordenada y que tenemos esta herramienta, ¿verdad? A veces aquí nos podemos equivocar o algo y ahí pues tenemos como más cerrados los criterios para ir agregando la información. No sé si estamos claros aquí con esta herramienta, no tenemos dudas. No hay un límite de campos para agregar a este formulario. No, no hay un límite de campos hacia acá. Quiero ver, lo voy a llamar de nuevo. No creo. No, no hay un límite. Claro, tampoco los encabezados de las columnas tampoco pasan de unos, qué sé yo, 20, 30, ¿verdad? Ahora, qué le puede ir mostrando aquí. Ahora ya si el formulario es demasiado grande. No sé, fíjese la verdad, no sé cuántos, quiero ver. Nos fuimos. Ahora la ayuda siempre nos lleva a otras páginas. Tendríamos que ver en la información, en la ayuda, a ver qué dice acerca de la herramienta de formulario, pero no creo de que nos ponga un límite aquí. Voy a hacer el ejemplo. Voy a agregar otras cuatro, digamos, para que tenemos las existencias. ¿Qué otro puedo agregar? Vamos a ver, voy a poner bodega. ¿Qué otra opción puedo poner? Vencimiento. 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 ¿Cómo se le llama cuando algunos productos están dañados? Avería. Zona. Muy bien. Vamos a ver, voy a llegar hasta la L. Ah, están los, bueno, dañados le voy a poner. Voy a agregar devoluciones. Dañados, devoluciones. Vamos a ver. No, mire, todos los sigue agregando. ¿Cuántos tenemos ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Como le digo, creería que podemos tener quizás hasta unos cien. Lote. Bueno, ya hicimos, veamos. Zona. Agreguemos otros cinco, entonces. Cuatro, cinco. Podríamos tener marca. ¿Qué más podemos agregar? Tenemos cinco minutos para que podamos hacer el laboratorio. Lote. Lote, no lo había puesto. No, verdad. Lote. Otro. Unidad de medida, pero fuera galón, cajas. Bueno, pero como aquí, aquí únicamente es por ver, ¿verdad? No, no es que coincida con la venta de lo que estamos haciendo, sino que es por agregar encabezados para ver si no nos va a dar un límite lo que es el formulario. Color, le voy a poner estilo. Ahí. Vamos a ver ahora. Mira. Más completo, se ve. Hasta más bonita la apariencia ha quedado, ¿verdad? De todo lo que le hemos puesto. Tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete. Encabezados por ahí. Y como le digo, yo creería que quizás llega hasta cien. Y en este caso de que tengamos todo este tipo de encabezados, pues es mucho más fácil todavía estarlos trabajando desde aquí que estar trabajando aquí en lo que es en sí todas las filas y las columnas de la hoja de cálculo. Miren, porque aquí ya tiene que estarse moviendo. Ya tiene que estar navegando, ¿verdad? Está utilizando la barra de desplazamiento para ir a las primeras columnas y a las últimas ya de los encabezados. En cambio, desde el formulario. Aquí ve, todo hacia abajo. Lo único que solo con la tecla tabuladora, vea, termina de escribir uno, tecla tab. Se viene aquí con la tecla tabuladora, termina y la tecla enter. Así que yo lo veo hasta más bonito así. Y tendríamos que seguir agregando, como le digo, yo creería que puede tener hasta unos cincuenta, ochenta, por ahí, quizás cien. Así que ya salimos de esa duda de que por lo menos, quizás hasta veinticinco podamos llegar. Aquí quiero que ya con otros cinco ya llega por aquí. No sé cuando ya topemos aquí al alto de la ventana, qué otro estilo le daría, ¿verdad? Bueno, Ivi, ahí estamos, ¿verdad? Para ir solventando las dudas y a través de esas dudas, fíjense que hasta uno aprende, ¿verdad? Porque yo he hecho así el ejemplo con las fórmulas. He visto algunos formularios con unos diez encabezados, pero ya tantos nunca le había puesto. Y hoy lo veo que se ve hasta mucho más bonito, más completo, ¿verdad? Y más fácil de introducir los datos. Me voy a la plataforma para que veamos el examen de este día y lo podamos resolver y así vayamos bien ya para el día de mañana. El tema para el día de mañana se llama serie de relleno. Ese es un tema bastante fácil y sencillo, pero que aprendemos bastante con él. Y el del día jueves es la validación de datos. Ese tema sí es bastante bonito para la gente que trabaja mucho con la introducción de datos en Excel y quiere restringir, ¿verdad? De manera de que los datos que introduzcan las personas que llenan, así como formulario, sean cerrados y no puedan introducir datos que no coinciden con lo que usted necesita. Así es que eso lo tenemos para el día jueves. Dice laboratorio 3.5. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar grandes cantidades de datos y poder visualizarlos de manera específica? Recuerden que este laboratorio es del tema de los filtros y del tema de ahora. ¿Cuál es la herramienta que se utiliza para ordenar y buscar? Bueno, me ha quedado la duda aquí, ¿por qué puede ser filtrar también? La 2 dice Armida. ¿Quieren que les enseñe algo? Este botoncito no lo tienen ustedes, solo yo lo voy a ver. Miren, la 1F. Yo pensé que era ordenar y filtrar. Bueno, veamos la respuesta ya que lo activé. ¿Cuál es el comando de teclas que utilizamos para activar y desactivar los filtros en Excel? Control Shift más L, ni siquiera lo pudimos hacer porque a él le dio un poco de miedo hacerlo en el video y le pasara algo. A mí me da un poquito de miedo porque con la letra L en Windows se utiliza para bloquear el equipo. Fíjense, entonces, como lo dijo tal cual en el video, que depende de la configuración del teclado, pues entonces, igual, yo no lo quise hacer porque la clase está haciendo grabar y aprieto Control Shift L, se me puede bloquear el equipo o reiniciar, entonces. Pero esa es la opción que él nos mencionó en el video. ¿Cuál es considerado el orden ascendente? Ya se fijaron que hay dos respuestas. Orden ascendente de la A a la Z y de menor a mayor, ¿verdad? Entonces ustedes seleccionen la 2. Eso era todo. Ahí tenemos en la 1, es la 1, en la 2. Ay, me pasé esta. ¿De qué manera podemos activar la herramienta de filtros en Excel? Pestaña Inicio, Grupo Modificar, Pestaña Insertar, Grupo de Tablas y Comando de Teclas. Tengo dudas con esta opción todavía. El día de ayer no lo encontré en Insertar, sino que está en Datos, ¿verdad? Insertar. ¿Grupo de qué dice? Bueno, en la pestaña Inicio, Grupo Modificar, sí. Pestaña Insertar, Grupo Tablas y Comando de Teclas. ¿Qué sabes una combinación de teclas que hay que apretar ahí? Aquí, Pestaña Insertar, Grupo de Tablas y Comando de Teclas. Lo encontramos este en Datos, ¿verdad? Aquí, en la pestaña Datos. Aquí está en Ordenar y Filtrar. Y en Inicio. Fíjense que en Inicio está en el Grupo de Edición. Esa pregunta está un poco confusa porque está en la pestaña Inicio y Grupo Edición. Inicio, Grupo Modificar no es, es Grupo de Edición, ¿verdad? Y aquí es la pestaña Datos, pero esta es la respuesta. Ahí estaba la de la letra L y aquí está el orden. Preguntas, comentarios, copiaron las respuestas. Ahí sí no hay falla porque solo yo tengo acceso a ese botón, ¿verdad? Y aquí tenemos ya el tema de lo que vamos a ver el día de mañana acerca de las series de relleno. Preguntas, comentarios. Páselo a todos el botón, dice Giovanni. Ahí acuérdenme de estarlo activando cuando tengamos dudas, se me olvida. Los facilitadores tenemos acceso a ese botón, ¿verdad? Y a veces cuando ya no he tenido tiempo en los grupos y solo les digo, vamos al laboratorio y lo he activado para que lo vean rápido porque estoy en el último minuto. Hoy me acordé de activarlo porque tenía dudas ahí, pues. La verdad es que parece que fuera a filtrar, pero como ahí nos dice que esa es la respuesta, esa es la mandada. Bueno, ya pasamos un buen momento. Muchísimas gracias a todos por su participación, ¿verdad? En la clase ya nos reímos y acordémonos que ahí tenemos el botón para la otra semana, para el examen final, para dar una espiadita ahí a las respuestas. Como el objetivo es que todos pasen y lleguen al 80%, así que ahí podemos hacer un poquito de trampa. Cuídense, que pasen una feliz noche. Y nos conectamos, primero Dios, ¿verdad? El día de mañana para trabajar con lo que es la serie de relleno. Si el día de mañana ese tema es bien corto, si nos queda un poquito de tiempo, voy a avanzar mostrándoles algunas otras fórmulas porque el tema de fórmulas se queda bastante corto. Así es que ahí puedo aprovechar. En ese libro que les mostré, donde tengo todos los otros ejercicios que fui a aplicar el formulario, ahí tenía unas funciones que les quería mostrar ahora, pero el tiempo se nos terminó. Feliz noche, muchas gracias. Hasta mañana, Armida. Buenas noches, Sonia. Estamos por aquí. Feliz noche a todos. Dice Ruc, cuídense. Feliz noche, bendiciones. Nos conectamos el día de mañana de nuevo. Feliz noche, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.